¿Cómo me salgo de aquí? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simunoca con Mosca. Estoy caminando a tomar el bus. Acá en España se dice bus, no se dice micro, pero es una micro. Voy al paradero para ir a otro río esta vez, también a una zona libre sin muerte. Vamos a ver cómo nos va, voy solamente por medio día y espero esta vez no perder el bus. Impresionantes las imágenes del paisaje. Ahora vamos caminando con un senderito a ver por dónde nos podemos meter porque acá está lleno de zarzamora, también conocido como murra. Y la zona de pesca libre sin muerte es desde el puente, que lo pasé hace un rato hacia abajo, hacia acá abajo. Acá al parecer hay una estrada, vamos a explorarla. Sí, está buena. Vamos a ver si puedo cruzar, bajar más abajo, si no pescar unos metros. Bajar más abajo me refiero a bajar y después tirarme para allá. Sabe interesante por ahí, aquí cortaron árboles recientemente. Ya, vamos a preparar y vamos a ver cómo nos va. Primera truchita, también es un río. Tomo la gasolina, estoy pescando con una gasolina abajo y arriba una oreja de liebre. Vamos a hablar luego, déjenme liberarla. A ver, agüita. Libera tus capturas. Bueno, estoy en una zona sin muerte, así que hay que liberarla igual, quieras o no quieras. Ya les cuento un poquito, estoy en otro río de la zona de Asturias. Este es el truvia, también fue sede del campeonato. No sé si en el sector que estoy pescando fue sede del campeonato o no. Ah, voy a notar la captura. Pero hay un tema acá con la pesca en España. Me ha sido más difícil. El amigo Mauro de Flychile me ha estado dando algunos tips. que básicamente son pescar con moscas relativamente claras porque estamos a mitad de temporada. Uno. Y dos, bajar tanto el grosor del bajo de línea como el típet. Ninguna de las dos cosas las tenía. Estoy pescando con 7x y 0.16. Me tengo que bajar a 0.14 y 0.8x al menos. Así que eso es lo que voy a hacer. Hice un pedido online para comprar una línea madre 0.14 y típet 8x. Lo bueno es que al estar acá el típet 8x, el Ceguar Ayu, está mucho más barato que lo que se puede conseguir en Chile, obviamente. Así que le vamos a dar una probadita, a ver qué tal. Queda un precio un poquito menor que el Trout Hunter. Así que, y dado que acá los profesionales lo prefieren. Profesionales me digo gente que compite. Vamos a probar qué tal. Está viendo que la bajada para allá está súper difícil porque aquí hay como una caída. Ahí se pone súper hondo. Por los lados está con estos cortes de agua. Por la dificultad de seguir adelante. Voy a seguir río arriba hasta el puente. Y si es que no estoy mucha hora, filo, me voy para la casa y si total estoy un pasaje de micro. Puedo venir otro día y probar otro sector. Vine por acá porque al mirar en Google Earth o en Google Maps, me salía mucho más accesible esta zona para bajar que la que está en plena ciudad. Y esta está bonita. Me ha costado pillarla así. Falta, ¿no? La de arriba. Vamos a poder soltar. Una mosca cremita. No la pude ni medir. Era más de 20, sí. Ahí tengo otra. Venga para acá. Ah, está bonita esta. Dejarle... Eso. La tenemos en el agüita como la otra mosca más grande. A ver si esta vez podemos firmarla sin que se me caiga. Ajá. 23 o 24. Libera tus capturas. Ya les cuento un poquito. Está difícil. No se los voy a negar. He estado cambiando mosca. Ya estoy con patrones oliva y crema. Uno con acento flúor y otro no. Los dos he tenido resultados. Pero aquí lo más importante es que he ido aprendiendo que tengo que controlar mejor mis derivas. Pensé que lo hacía bien, pero en la medida que siento que lo hago mejor, he logrado mejores capturas. Tengo que estar más concentrado. Y estas truchas son más difíciles. Incluso mirando he visto un par de truchas saltar al frente. Todas más o menos del tamaño de la última. Si las primeras dos fueron un poquito más chicas, pero... De las que he visto saltar. Pero está simpático el río. Debo llevar 80 metros de río. Me deben quedar 30 o 40. Para irme para la casa. Pero bien entretenido. En el sentido no de la cantidad de piques, sino que en las lecciones que me dejan. Yo siempre en los videoblogs les he mencionado que cuando uno no pesca no debe cuestionarse si hay o no pescado. Lo que debe cuestionarse es que está haciendo uno mal. Me he dado cuenta que hay muchas cosas que puedo corregir e ir mejorando como pescador. Les voy a dar un ejemplo. Yo he visto varios pescadores de los videos que veo online. Que cuando lanzan, toman acá el hilo y están ahí. Bueno, eso, tenerlo en esta mano, muchas veces el pique se alcanza a sentir antes en el hilo que en la caña. Porque aquí, por lo menos la experiencia que he tenido acá en España, en estos ríos de Asturias. Es que el pique es muy sutil. Y lo he podido sentir con el hilo y no con la caña. No estoy diciendo que la caña sea mala, sino que es una técnica que empecé a probar. Ahora pensando en que por qué no agarrar la trucha. Y al llevarlo ahí, no es lo mismo que estar ahí. Es un dato que les paso. Voy a seguir probando en una de esas. Es una sugestión solamente. Pero... Me ha servido. Y lo otro que me ha servido es aprender a cambiar. A pesar de que yo creo que cambio seguido mosca. Me he dado cuenta que a lo mejor no es tan seguido como lo que yo creo. Dado que en Chile estaba acostumbrado a usar siempre los mismos patrones y medidas bien en todos lados. Aquí la cosa no es así. Los mismos patrones acá no me han andado tan bien. Y patrones que tenía atados pero nunca pensé que me iban a andar bien. Han resultado efectivos. Lo que vuelve a afirmar el dicho que uno nunca deja de aprender. Y espero que estas cosas que he aprendido ahora me sirvan para ser mejor pescador, obviamente. Ahí hay un par de piedras. Siempre que paso por ahí siento como los perdigones pasan por encima de las piedras. Pero siempre clavo porque uno nunca sabe. He perdido tantas truchas que ahora cualquier cosa que sienta, clavo. Si es fondo no importa. Si es piedra no importa. Clavo, clavo. Y eso me ha también permitido, tal vez, capturar esas tres truchas que he capturado. Como les digo, ningún pique ha sido agresivo como en Chile. Son todos muy suaves. Y bueno, aquí pensando, mientras uno está al lado del río, la cabeza vuela por todos lados. Y a lo mejor es una de las razones de por qué España ha salido campeón tantas veces. Porque aquí las truchas son como muy educadas, por decirlo de alguna manera, si se puede decir así. Entonces, ese es que tu nivel de exigencia siempre es alto. Obviamente que vas a sacar buenos pescadores que en otros lugares del mundo hacen desmadres. Porque aquí ya es difícil enganchar truchas. Conchito mare. Puta, que se me ha ido trucha. Con todo respeto sí. Bueno, eso me muestra lo malo que soy. Vamos a ganar. Se te encuentran. Déjales, no está muy grande. Puta, aquí. Se me fue una gran... Grande... Relativamente ablanda en comparación con... Con las otras que saqué. Con las otras que saqué. La cansé de echar antes de que se me soltara. Están regadas ahora con el nylon. Bueno, la jornada estuvo relativamente buena. No se me olvidó cerrar el vídeo. Pero ahora que voy camino a casa. Me acordé. Así que. Bueno, agradecerle a todos. Estuvo difícil. Saqué nueve truchas. Se me fueron varias. Pero lo bueno es que ya estoy agarrando el ritmo. Nueve truchas entre horas. Yo lo pasé súper bien y he aprendido harto. Así que bien contento. Y pasé en mi segunda salida bien contento también. Ahora que ya más o menos pillé. Yo creo las moscas. Que son las que andan bien. Son moscas más claritas. Cremitas, olivas. Vamos a ver qué pasa en la próxima salida. Si es que me llega el tripe de la línea de madre más delgadita. Para ver qué tal me va. Si les gustó este vídeo denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.